¡Hola, Scorpio! Hoy es viernes 23 de octubre de 2020 y, por cierto, hoy voy a hablarte de cuándo puedes hacer la ducha de azúcar para atraer el amor a tu vida o potenciar el que ya tienes y, además, recordarte el ritual de amor que se hace en esta fecha y que está incluido en el área privada de miembros en nuestra página web en www.gabinetedeluz.com. Permanece atento o atento a este mismo vídeo y después te cuento todo, todas las instrucciones, todos los detalles y todo lo que tienes que saber. En cuanto a tu predicción para hoy, proximidad de una etapa llena de nuevas experiencias. Te sentirás mucho más independiente y lograrás culminar algunos asuntos pendientes. Será un momento en el que sopesarás todos tus logros obtenidos y la reflexión de los que aún no has logrado alcanzar. Planificarás con miras a tu futuro, abriéndote a la posibilidad de aplicar nuevas estrategias en muchos aspectos de tu vida. Con un mayor fortalecimiento y con la disposición de poder hacer cosas nuevas, emprendes nuevos proyectos con los que obtendrás valiosas experiencias. Lograrás hacer nuevos contactos que te beneficiarán a nivel laboral, obteniendo grandes ganancias, lo que te impulsará hacia nuevas y, sí que es cierto que, alguna que otra inversión riesgosa. Serán días llenos de ardua labor donde la suerte estará de tu lado. El desánimo y la melancolía quedarán en el pasado ocupando tu mente con los planes emprendidos. Sentirás el apoyo y la compañía de personas que se encontraban alejadas de ti. Enfilar tu atención en lo que quieres va a ser la clave de tu éxito en los próximos días. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud siempre has cuidado de tu salud y has estado pendiente de todo cuanto puede afectar tanto física como mentalmente a tu estado de ánimo. Pero últimamente, astrológicamente se observan ciertas tensiones que pueden estar disminuyendo y un poquitín más de cansancio que de costumbre. El estar sumergido o sumergida en tu trabajo y con tantas obligaciones no te permite relajarte ni descansar el tiempo suficiente para recuperar tus energías. Ten cuidado, no te descuides porque estos van a ser días muy movidos donde necesitarás todas tus fuerzas para culminar con éxito todo lo que te hayas propuesto. Posiblemente serán situaciones afectadas por dolores de cabeza, espalda y trastornos del sueño. Deberás cuidar de tu dieta y continuar con tu rutina de ejercicios tratando en lo posible de obtener una buena disposición frente a la vida para que tus estados de ánimo no se alteren. Eres un ser caracterizado por tu capacidad de adaptación y si, en lugar a dudas, serás capaz de adquirir mejores hábitos para preservar la misma. Para el tema laboral, estás transitando por periodos afortunados donde las oportunidades se manifestarán sin cesar. El momento de triunfar en el trabajo estará presente y solo te tocará no dejarlo escapar. Será una etapa fuerte que demanda mucha constancia y sacrificio, pero con tu esfuerzo y persistencia conseguirás alcanzar las metas trazadas. Los contactos profesionales estarán favorecidos también y tu relación con los superiores mucho más cordiales y tus aspiraciones personales mucho más satisfactorias. Utilizarás todo tu ingenio para avanzar y obtener mejoras en tu trabajo donde te sentirás motivado-motivada y con pleno reconocimiento. Te esforzarás el doble para que todo lo que hagas resulte a la perfección, haciendo que los que trabajan a tu lado se sientan también cómodos y orgullosos, tanto si tú eres el jefe de tu propia empresa como si trabajas para alguien. Te sentirás tan a gusto y agradecido o agradecida por tanto reconocimiento, aunque no sea verbal, pues con algún gesto o algún guiño, que estarás siempre dispuesto o dispuesta y comprometido o comprometida al servicio de tu empresa para dejar bien alta su imagen. Si estás buscando trabajo, tu situación económica laboral dará un vuelco positivo gracias a tu iniciativa de probarte en el mundo de las ventas como comercial. Si fuese el caso, si te están dando ganas de entrar en ello, no temas, tienes todas las cualidades para ser un buen vendedor, decidido, intuitivo, valiente, observador y seductor, en el sentido de seducir al cliente. Para el tema económico-financiero, la prudencia y la capacidad de ahorro de la familia serán recompensadas en este ciclo donde las cualidades financieras de tu pareja quedarán al descubierto, logrando generar mucho más dinero. Serán favorecidos los esfuerzos para afianzar la economía, el universo favorece toda buena intención de cambio, de hecho, el alineamiento es positivo, será un buen momento para invertir en esa nueva casa o en ese nuevo terreno o en ese nuevo negocio que tanto deseas o de llevar a cabo algún pago importante para ello. Recuperarás un dinero que dabas por perdido y lo seguirás pasando genial. Aparta de tu mente cualquier actitud llena de ambición y sigue por la ruta del trabajo y la honestidad, que es la que cuenta, claro. Y para el tema del amor, con tu pareja, tu relación se vislumbra con una etapa tranquila, con muchas sorpresas agradables y si en tu país se puede circular medianamente con normalidad, pues alguna que otra salida positiva. Tu imaginación te marcará la pauta a seguir, indicándote acertadamente cada paso que puedes dar. Tus deseos en este momento son ampliar tus perspectivas afectivas y transformar tu relación con tu pareja en algo más sólido y duradero con el propósito de avanzar juntos. Deberás poner en práctica tu buena voluntad para que las cosas den los resultados esperados. Es momento de cambiar tu silencio por una comunicación abierta y placentera, desde lo más profundo del corazón. Las condiciones son favorables para llevar a cabo tus deseos de desarrollar un proyecto económico en pareja, el cual resultará provechoso, algún negocio o algo así. Sigue tu voz interior y disfruta de estos buenos momentos para compartir con la familia. Eso sí, acuérdate que el amor y el dinero ya se sabe. Cuando hay, todos somos muy felices, pero cuando no hay, 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 hay. Así que ten bien claro siempre lo que esté bien definido en los papeles, contratos y demás. Si estás soltero o soltera, tu poder de atracción y de conquista estarán muy activos en estos días, dándote la oportunidad de poder iniciar una relación de pareja que puede llegar a ser estable. Saca provecho del carisma que te envuelve y de tu capacidad para expresarte, para conquistar a ese nuevo corazón. Para el tema energético, hoy tu energía se mantiene fortalecida y con tendencias a seguir incrementándose paulatinamente. La madurez adquirida de tus experiencias pasadas y ese grado de reflexión y pensamiento constante te ayudan a sobreponerte velozmente a cualquier eventualidad. La situación positiva que tienes que potenciar hoy son esos deseos de superación que están en ti y que te dan el impulso dentro de ti para luchar por lo que quieres y crecer como persona, que es una de tus grandes virtudes. Aprovechala y no la partes de ti. También en negativo, cuidado con tu tendencia a escudarte en el silencio, que dificulta la posibilidad de entenderte y ayudarte. Debemos aprender a expresar nuestros sentimientos para que estos sean comprometidos y respetados por las personas que nos rodean. Y también ten cuidado con ser tan desconfiado o desconfiada en ocasiones con la gente. No todo lo que se acerca a ti viene con malas intenciones. Ofrécete la oportunidad de confiar en la buena voluntad de las personas y sobre todo disfruta. Relax que va a salir todo bien. Para los estudiantes con las responsabilidades de un nuevo curso o del curso que estés llevando a cabo ahora, depende del país que hay calendarios diferentes y tus obligaciones personales, deberás establecer iniciativas sobre la marcha para atender al mismo tiempo cualquier tipo de obligación. Deberás medir mejor tu tiempo, sobre todo para aquellos que estudiáis y trabajáis a la vez, que en el caso de los que ya estéis en la universidad probablemente se dé ese caso, y aprovecha al máximo el tiempo para que sea productivo. Tu imaginación y deseos de superación se conjugan a la perfección para equilibrar la compleja situación y poder compaginar los roles necesarios e importantes para ti. Al finalizar este ciclo te sorprenderás de lo que con esfuerzo has conseguido alcanzar, así que adelante. Y en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. Primer lugar, con personas del signo de Virgo tienes un día encantador, alegre y con mucha disposición para hacer cualquier cosa que tengáis planificada. Segundo lugar, con personas del signo de Libra tienes un día feliz, intuitivo, mucha intuición y eso siempre os viene bien para sacar cualquier tipo de proyecto, idea o conversación que tengáis pendiente. Y en tercer lugar, con personas del signo de Capricornio tienes un día ideal, con mucha confianza, con mucha estructura de acontecimientos y disposición para lo que haga falta. En negativo puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Sagitario, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Bien, y ahora como te anticipaba al principio, hoy es un día maravilloso para poder hacer la ducha de azúcar para atraer el amor a tu vida, tanto para los que ya tengáis pareja y queráis que la relación se potencie mucho más, como para aquellos que estéis solteros o solteras y queráis obviamente atraer mucho más las miradas o la atención, tanto de la persona que te gusta como también que el entorno te vea con una energía radiante y con una luz fabulosa. Sí, otros meses os he estado avisando de ello y entonces, para no hacer más largo el vídeo, te dejo un vídeo que hicimos hace un tiempo con las instrucciones detalladas abajo en la caja de descripción de este vídeo y también en el primer comentario de la zona de comentarios de este vídeo, es muy fácil encontrarlo. Ahí te explico todos los detalles, todos los pasos, porque sí que es cierto que es muy sencilla, pero requiere de unos pasos muy concretos, entonces tenlos en cuenta. Hoy también es un día muy adecuado para hacer el ritual de amor que os incluimos en el área de miembros privada de nuestra página web, ya sabes, accediendo en www.gabinetedeluz.com y ahí lo tienes incluido en el calendario que tenemos en el panel. Es un ritual de amor que este mes se puede hacer de una forma maravillosa. Así que te dejo todos los enlaces abajo, potencia el amor que hay dentro de ti para que esa luz irradie hacia afuera y también comentarte que cualquier tipo de duda, acerca de la hora y demás que puedas tener, no te preocupes. Cuando en tu país sea viernes, lo digo por la diferencia horaria, cuando en tu país ya estéis en viernes, podéis hacer la ducha de azúcar para atraer el amor. Sigue los pasos que se detallan y si hace tiempo que viste el vídeo, también te aconsejo echarle un vistacito para refrescar los pasos porque a veces se pierden los detalles. Que tengas un día maravilloso. Hasta mañana.